¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y vamos a ver si nos unimos a alguna partida en el Gigantic y así poder seguir viendo personajes. He comprado potenciadores en la tienda que son nuevos, con esto te dan pues más coronas, más monedas con las que luego poder comprar personajes o nuevas criaturas que invocas en el campo de batalla. He comprado 10 por 95, así que imagino que será una para cada partida. Como esto va a ser un rollo seguramente hasta que encuentre partida, pues cortaré hasta que salga una partida y podamos empezar a ver el juego. A ver si encuentro una partida rápida y no tengo que esperar mucho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tres minutos. Bueno, parece que ya hay una partida encontrada, esperemos que todos acepten, porque ya me he pasado que he aceptado la partida, pero unos jugadores no... veis como ahora partida rechaza otro jugador rechazado, por lo menos he encontrado otra rápida, entonces la partida no se puede jugar, bueno, a ver si esto no rechaza ningún jugador y podemos jugar alguna partida. Y si puedo intentaré coger alguno que no haya cogido antes para poder verlo. Accediendo a la partida. Aquí hay que ser rápido. Intentar coger el... lo cogí, a ver que tal es. Este que solamente va a estar esta semana disponible. Si, podemos echar un vistazo a personajes diferentes. Aunque este no era muy DPS, por cierto. El Lord Nosos es más DPS que este. Bueno, ahora cambio a uno que es un poco tanque, el primero. El segundo, lo que es una especie de AVE, también es DPS. El mío es DPS y de apoyo, o sea, es un poco tanque. El Buden es... creo que era parecido al mío. DPS y apoyo. Y la Aisling creo que era apoyo, más que nada. A ver qué tal se nos da. Y si podemos ganar, mejor. Ah, nos enseñe la última carta que he cogido. Que eran... obtener, no sé, eran... como... 40, 50, no recuerdo. Si puedo, os lo enseño después de la partida. A ver si me acuerdo. Esto está tardando mucho, ¿no? Porque el tiempo ya se ha acabado. Ahora. Partida es conectada. Qué basura. Espero que no tenga que esperar otros... 5 minutos a encontrar una partida. Ah, mira, rápido, lo he encontrado. Bueno, esperemos que destantremos y pueda elegir otra vez el... Bueno, la partida es rechazada. Os voy a enseñar... ¿Dónde están aquí las cartas? La última. ¿Dónde está? No sé cuál es la última he cogido. Ah, gana 50 insignes. Esta es la última. Ya no puedo coger más. Estas son las que estoy... el progreso cada una. O sea que solamente estas dos tengo algo de progreso. A ver si ya podemos unirnos en una partida de jugar. Porque es... la verdad es lo único malo de esta beta. No sé si habrá pocos jugadores y hay que esperar. A veces estuve esperando cinco minutos y no aparecía partida. Y creo haberos lo dicho ya en el primer vídeo de... de las partidas que... que me recuerda un poco al Warcraft. Porque en Warcraft te unes a... como a colas. Tanto un PvE como un PvP. Y si... bueno, en PvP no pasa nada. Pero si en PvE uno de los jugadores rechaza la invitación. Como aquí te ponen. Eh... El resto los vuelve a poner en cola. Y... bueno... no suele tardar normalmente mucho. Como... como el parcer aquí tampoco. Pero bueno. Para encontrar la primera partida sí que parece que... que le cuesta un poco. Bueno... esto lo cortaré también. Porque no quiero que os traguéis ahí... la espera de los minutos hasta que... que empiece la partida. Yo mientras tanto voy a seguir mirando... criaturas. Bueno, criaturas no. Los héroes y sus poderes. Para echar un ojo a ver... a la hora de jugar. Bueno... parece que esta vez sí que hay... va a haber partida. Esperemos que sí. Que no se descomete nadie. He podido elegir a... a Paco. La verdad es que curioso nombre. A ver... qué tal es jugando. El resto... todavía queda... al parecer uno. Que... tiene que elegir. Ya están todos elegidos. Tito el raudo. A checar el robot que es... bueno... Tito el raudo es medio... creo que era medio... el DPS medio apoyo. El robot era tanque. El Buden... me dio DPS medio apoyo. Y la Isling era apoyo. A ver qué tal... si podemos jugar esta partida y cómo se nos da. No tengo... ni idea de manejar este personaje. He estado mirando las... habilidades pero... a ver... es más de ataques cuerpo a cuerpo por lo que he visto. Tiene alguno así a distancia pero... el principal es... cuerpo a cuerpo. ¿Seremos de la serpiente o del... del... del del hipo? Wow... Empezamos. Vamos. Vamos a invocar el Cerbero. Me voy a quedar aquí para que... Vale, ya está. Este mapa no lo conocía. No, al menos no he jugado con él. Otro Cerbero aquí. Voy a... creo que puedo subir una. Más 5 armadura con cada ataque con éxito. Otras habilidades... Inflige 50%. Voy a poner un poco más de... defensa. Y aquí... Y aquí... Forza de curación propia. Cuando estás en combate... Fiel de hierro voy a poner. A ver... Voy a mejorar también esta. Los impactos directos. Vamos a correr un poco... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Están chulos los decorados, ¿no? Mmm, ahí hay una. No me fío, yo solo voy a ir donde están estos. ¡Oh! Me pierdo entre los que capullos. Voy a poner este que recuperó vidas por golpe. Vida por golpe. ¡Hala! A ver la ballena. No le han bajado mucha vida. Buah, aquí no. Mira, esto está a punto, caramelo. Buah, no. Buah, por aquí no. Eso va a ser como un... Me voy de aquí. Buah, me han matado. Voy un poquitín a lo loco, ¿no? Es que esto de cuerpo a cuerpo... Hay que meterse muy encima. Cuidado, vidmal se ha desbocado. Joli, otra vez avanzan. No se acercan a mi rival. Hay que meterla. No se acercan... ¡Está. ¡Posiciones defensivas! Voy a subir una habilidad, mira, estamos para el nivel 5 No, vamos Amigo gordi, hola Es que el perro lo están atacando, voy a partir a defenderlo ¿Dónde están? Está aquí No lo ataca nadie Joder, aquí están todos los capullos estos No entiendo como Como nos atacan tanto Voy a quedarme aquí a defenderlo No me gusta mucho el bicho este A ver que nos acerque nadie Una partida de estas puede ser larguisimo Si no viene nadie a atacar No, por lo menos hemos hecho algo Esto es un fantasmico de la tía esta A ver si me lo recupero ¿Era este? Ah no, era la F para curarme Vale El enemigo está subiendo de nivel una criatura destruida antes de que termine El enemigo ha subido de nivel una criatura Las piernas altas son más cultivadas y atorbenlas No, 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 no ¡Uhhh! Buah! Me mataron ¡Apullos! Aparte que la que más mata al menos el otro equipo es... ...la Decker. A ver si podemos aunque sea defenderlo y que no le... ...no le ataquen... ...pues que nos están aquí acervillando, eh. Parece que aunque no venga nadie... ...sí que se vienen aquí. Sí que le he bajado en vida. Estamos aquí acorralados, eh, con estos. Güeh. Si nadie que cure... El enemigo ha subido de nivel una criatura. Las criaturas adultas son más mortíferas y otorgan más poder. Ha creído un alien. Joder, es que están todos aquí, eh. ... ... ... ... ... ... ... Es imposible, así. Son los otros muy buenos o los otros muy paquetes. Hostia, ha cogido todo, ¿no? ¡Joder! Ahora vendrán todos aquí a saco. No sé, sé. Ya está más perdido esto. Esto que es como la parte final. El enemigo está subiendo de nivel una criatura. Destruidla antes de que termine. ¿Y esto qué es? ¿Debe ser como lo otro? No sé qué raro es, ¿no? Aquí igual son como las que se tienen en el campo de batalla, pero todo centrado. Joder, es que... Joder, es que... Son las que se ha convertido en el campo de batalla, ¿no? No sé. No sé. Toma. No sé. No sé. No sé. Aguanta un montón el tío este. Se va por el nivel. Es imposible esto. No, nos están machacando. Eh, mira que no me lo esperaba, eh. Bueno, pues nada. A ver, es con niveles 7, 8, 9, bueno. Igual se nota un poco más. Nada, pues. Una partida impresionante. Bueno. Otra partida más y ya... Esperaré enseñaros nuevas en próximos vídeos. Nos vemos.